hola amigos amigas el vídeo de hoy va a ser un prólogo de los cambios que van a venir al canal y también a mi vida para empezar como pone en el vídeo la gt se marcha ya después de estar seis meses en el canal y demostrar que bajando es una máquina es una pasada como traga el sistema y lo bien que va esta bicicleta la bicicleta se vuelve otra vez al distribuidor así que desde aquí quiero dar gracias al distribuidor de gt de españa por haberme dejado la bicicleta y haber tenido la oportunidad de enseñaros a vosotros cómo funciona esta máquina de enduro la segunda cosa que os tengo que contar es que me han ofrecido formar parte de un proyecto a 40 metros de valencia hay un pueblo un pueblo que se llama higüerelas ese pueblo tiene un centro de mountain bike que se llama bike trace el centro está enfocado al enduro y al all mountain ahora más o menos tienen unas sesenta y cinco sendas pero se vienen más sendas allí mismo en igüerelas en bike trace hay un hotel que se llama mtv rooms ese hotel tiene que ver mucho con todas las sendas que hay alrededor ya que ha puesto mucho esfuerzo mucho tiempo y también dinero para que esas sendas estén ahí mtv rooms me ha ofrecido la oportunidad de formar parte de su proyecto un hotel pensado y hecho para ciclistas entonces a partir de ahora me vais a ver mucho por allí me vais a ver dentro del hotel me vais a ver muy involucrado en limpiar sendas en abrir sendas nuevas en renovar muchos clásicos que hay allí que gusta a todos muchos van a ser van a ser renovados todos los que vais allí y os alojéis en el hotel vais a estar conmigo vais a poder salir conmigo en bici va a haber rutas guiadas en bicicleta desde allí saliendo desde desde el mismo hotel vais a conocer muy bien la zona se os van a enseñar las mejores sendas sendas súper largas de bajada con flow sin flow o sea de todo y vais a ver todo todo el proceso de la creación de las nuevas sendas de la renovación de las nuevas sendas y os vais a estar vas a estar muy al lorito de todo lo que vaya a pasar allí en mtv rooms y va y traes así que nada os invito a que os suscribáis al canal y estés atentos a todo el contenido que va a salir ahora porque va a ser un contenido muy diferente al que habéis visto hasta ahora en el canal ya que el contenido va a ser grabado allí en igorelas en mtv rooms y espero veros a todos allí espero que os paséis por el hotel estés allí conmigo espero que os apuntes a las rutas guiadas espero que todo el mundo esté allí y que vengáis de todos los lados esto va sobre todo dirigido a gente de fuera no a gente de madrid de barcelona de asturias de galicia de granada de extremadura de málaga saber que aquí tenéis un centro de mountain bike de enduro súper chulo y que no es tan conocido y os va a molar mucho ojo os lo iré enseñando para que veáis que no os estoy mintiendo de lo que va a haber aquí en bike tracks en mtv rooms vale y la tercera cosa que os que os tengo que contar es que necesito una bici nueva ahora mismo yo no tengo ninguna bici tengo bastante urgencia en coger la bici porque necesito ya una bici para empezar a hacer los guiados para ir a reparar las sendas para ir a buscar nuevas sendas etcétera entonces al final me he dado cuenta de que yo necesito una herramienta de trabajo porque yo al final la bicicleta la uso mucho como como trabajo sí que es cierto que salga hacer rutas por ahí a veces digamos en plan diversión en plan con los colegas o tal pero muchas veces o la mayoría de las veces es para trabajar o bien para limpiar una senda para para mantener una senda o para hacer guiados que es lo que más suelo hacer entonces me da cuenta después de comer mucho la cabeza hacer listados de pros o contras como habéis visto sobre el tema de las ebikes que a mí lo que necesito ahora es una ebike si no tengo una ebike no voy a poder hacer todo el trabajo que quiero hacer porque aparte de todo el proyecto este de mtv rooms que voy a estar todo el día allí metido dale que te pego también puedes también puede ser muy posible de que si me coincide haga también siga haciendo guiados aquí en venidor entonces no sé si lo comprendéis si yo estoy haciendo un guiado de cinco días y justo la siguiente semana me sale otro guiado o sea no tengo tiempo para descansar sabes y si voy con una ebike voy a poder un montón de guiados también voy a poder estar en todos los berenjenales de construir sendas de subir a ver las sendas de subir con las herramientas en la espalda entonces al final todos los caminos me siguen me dirigen una ebike con lo cual necesito esa herramienta de trabajo y es lo que voy a comprar y la va a comprar ya no tengo ni idea de qué bicicleta me voy a comprar porque la que yo quiero no está disponible hasta hasta verano primavera verano con lo cual me voy a la primera que pille dentro de mi rollo vale y luego ya veré luego cuando llegue verano ya veré si la vendo o sigo con ella porque a lo mejor ahora lo estoy diciendo de que me la voy a coger por 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 porque sí por una necesidad pero luego a mejor cuando la tenga me gusta un montón y no la vendo y sigo con ella así que nada ya veré qué bicicleta tengo en los próximos vídeos ya os enseñaré pero buscaré algo así en oferta no hay un montón ahora hay un montón de ofertas de navidad o no sé el mercado de segunda mano no sé ahora mismo es un caos mi cabeza es un caos estoy viendo un montón de bicis y no sé exactamente qué voy a comprar pues nada no os quiero dar más la chapa me voy el siguiente vídeo ya estará ya estará allí en iguerelas en mtv rooms os dejo en la descripción el enlace del hotel para que ya le vayas echando un vistazo y espero veros a todos por allí como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas